Lo que me molesta esto, más que nada, es que me hayan acusado de algo, pero tengo nada que ver, es algo tan irregular. Se declaraban inocente, pero la justicia dijo lo contrario. Tres exfuncionarios de carabineros fueron condenados por el delito de cohecho y hurto, delitos cometidos en el año 2018, cuando cumplían sus funciones de carabineros. Los imputados fueron condenados por delitos de cohecho a pasivo agravado, son tres funcionarios de carabineros. Uno de estos también fue condenado por un delito de hurto simple, en relación con uno de los hechos por los cuales se acusó. La dinámica es que durante tres meses, o entre tres meses, entre marzo y junio del año pasado, funcionarios de la subcomisaría Pedro León Gallo, en distintas localidades, en un hecho, solicitaron dinero a cambio de no realizar actos propios de su cargo. Y en el segundo hecho, derechamente, le sustrajeron dinero a uno de los civiles que fueron controlados. Durante el año pasado, cuando estos tres ex-carabineros fueron formalizados, se determinó inmediatamente su distanciamiento de la institución a través de una media expulsiva, disciplinaria, que se está llevando a cabo, previendo también el derecho procesal administrativo que ellos tienen con respecto a defenderse de esos cargos, pero ciertamente que hoy día la ciudadanía tiene expectativas de un estándar que los carabineros tienen que cumplir. Y si los carabineros no cumplimos con ese estándar que la ciudadanía tiene de nosotros, no podemos estar en carabineros. Y es lo que ocurrió con ellos. Un juicio oral donde la Fiscalía presentó diversas pruebas y testigos para acreditar los delitos cometidos. La defensa de los imputados no estaría conforme con la decisión del Tribunal, añadiendo que esto solo se trataría de dañar a los funcionarios cesados de la institución. Estamos totalmente disconformes con la sentencia de los jueces, toda vez que como se pudo apreciar en toda la etapa, tanto investigativa como procesal, de que los hechos no están fiacientemente comprobados. Con respecto al primer caso, estamos hablando de una persona que siempre ha sido conflictiva con un carabineros, de eso hay antecedentes, de que es prácticamente una persona drogadista. Estamos hablando de que es una persona con un cierto resentimiento en contra de carabineros. Él no es drogadicto. Cuando yo le dije a él otra vez, fue porque había tenido un parte anterior, pero él nunca ha tenido problemas con la justicia, nada. Como para hacer algo en contra de carabineros sin conocerlos, es como tonto lo que dice el abogado. Respecto de los dos imputados que solamente cometieron un hecho, el Ministerio Público solicitó una privación de libertad de tres años, y respecto del otro imputado que participó en dos hechos, solicitamos que se le impusieran dos penas de tres años, haciendo un total de seis. ¿Usted decía también que algunos tenían antecedentes? Figuras formalizados por causas también relacionadas con su calidad de funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, delitos de apremios ilegítimos. La sentencia que deberán cumplir los condenados será dada a conocer el próximo martes en el Tribunal Oral de la Capital Regional.